El suicidio más raro del mundo. Un hombre se trató de suicidar de una manera bastante extraña. ¿Qué? Bueno, lo primero que hizo fue situarse al borde de un acantilado, o sea, como por ahí. Se ató una cuerda acá y la amarró de una roca. Después ingirió veneno. O sea, ¿what the fuck? Espérense, por si fuera poco, se prendió fuego. Cosas normales de la vida. Y si aún eso no fuera poco, cuando estaba saltando del acantilado, se disparó. Y aquí viene lo bueno. La bala que él se tiró no dio al blanco, sino que cortó la soga con el cual él estaba aquí amarrado. Y el hombre, por suerte, cayó al mar vivo. El agua apagó el fuego con el cual él se prendió. Y de tantas sacudidas que se dio al bajar, vomitó el veneno que se había ingerido. Ok, yo me imagino al hombre decir que ni para morir me sirvo.